A ver qué dice San Luis, mandá, mandá. Hablen, hablen de dónde vamos a estar. A ver qué les parece. Hermoso. Está hermoso, mirá lo que siento. Mirá el patio, mirá el sol. Mirá que vamos acá. Vamos a dar la vuelta. Esplacar acá. Mirá qué lindo las camas. Las dos camas acá. Esplacar, grande. Es un humedad. Hermoso. Ay, qué lindo. Con tele. Mirá, con un patiecito acá, hermoso. Sí, ahí va. Esperá. La cocina. Hermosa la cocina. Hermoso, qué re gran. Hermoso, sí, re lindo, mirá. La barropa tenemos, mirá. Hermosa. La heladera. Qué lindo que está, che. Este es uno de los chicos. De los chicos. Están haciendo los tontos los chicos, me parece. Acá, la mesa. Para comer. Tenemos acá. Tenemos aire acondicionado. Tiene aire acondicionado. Qué barbue. Aire acondicionado. Acá, aire acondicionado. Acá llegamos al baño. Hermoso el baño. Con ducha. Acá. La ducha. El baño. Acá abrimos. Re lindo. Hermoso. Hermoso. Uf. Chive, escucha. Podrían haber hecho... Y acá otro placacito, chico. Podrían haber traído a las chicas a ver. Uy, van. ¿Por qué? Ah, y sí. Es cierto. ¿Por qué nos llevaron a las chicas para el otro lado? Y sí, así estábamos todas. ¿Por qué nos llevaron a las chicas 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 a las chicas?